¡Hola a todos! Aquí estamos de nuevo. Os estamos echando muchísimo de menos, así que las profes de 5 años hemos decidido contaros entre todas un cuento, a ver si os gusta. Este se llama Pequeño Azul y Pequeño Amarillo. ¿Queréis conocerlo? Pues estar atentos, que empezamos. Mirad, este es Pequeño Azul. Pequeño Azul vivía en una casita con mamá azul y papá azul. Pequeño Azul tiene muchos amigos. Pequeño Rojo, Pequeño Naranja, Pequeño Rosa, Pequeño Rosa Claro, Pequeño Amarillo. Y juntos juegan a muchas cosas. A veces juegan al corro, otras veces juegan al escondite. En clase están todos sentaditos, sin hacer ruido, escuchando las explicaciones de su profe. Pero cuando salen al patio, se ponen a correr, a saltar, a divertirse, como vosotros hacéis cuando salís en el patio del cole. Pero siempre, siempre, siempre a su lado está Pequeño Amarillo, que es su mejor amigo. Por cierto, Pequeño Amarillo vive en la casa de enfrente, junto a su papá y a su mamá. Un día, mamá azul se fue a hacer la compra al supermercado. Y creyó que podía confiar en Pequeño Azul, diciéndole, Pequeño Azul, ve a ir a hacer la compra al super, ¿vale? Que tenemos la nevera tiritando. Cuando venga, quiero que estés en casa, así que por favor, estate quieto y no te muevas. Además, mamá se fue a hacer la compra. Y Pequeño Azul, aprovechó que estaba solo en casa. ¡Uh! ¡Estoy solito en casa! Me voy a buscar a mi mejor amigo, que es Pequeño Amarillo. Y se fue cruzando la calle a buscar a Pequeño Amarillo. ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Venga, sal! ¡Vámonos al parque! Amarillo, amarillo, amarillo. ¡Uh! ¡Amarillo no está! ¿Me ayudáis a buscarle? ¡Sí! ¿Dónde estaría Pequeño Amarillo? Lo buscó por aquí, lo buscó por allá, lo buscó por todas partes y de repente a la vuelta de la esquina. Y cuando se encontraron, se dieron un abrazo tan, tan fuerte y tan, tan fuerte, que ¡ah! se volvieron de color verde. Y después, se fueron al parque a divertirse. Se metieron en un túnel, corrieron tras Pequeño Naranja. Subieron una montaña y cuando ya estaban muy, muy cansados, volvieron a casa. Pero Papá Azul y Mamá Azul le dijeron, ¡Tú no eres nuestro Pequeño Amarillo! ¡Tú eres verde! Puntito Amarillo también se fue a su casa y le volvió a pasar lo mismo. Papá Amarillo y Mamá Amarillo le dijeron, ¡Tú no eres nuestro puntito amarillo! ¡Eres verde! Pequeño Azul y Pequeño Amarillo estaban muy tristes, tan tristes que se echaron a llorar. Lloraron y lloraron tanto, que se deshicieron en lágrimas de color azul y en lágrimas de color amarillo. Cuando dejaron de llorar, poco a poco fueron recuperando como eran antes, volviendo a ser Pequeño Azul y Pequeño Amarillo. Ambos se miraron y dijeron, ¡¿Ahora lo reconocerán?! Fueron otra vez a casa de Pequeño Azul y Mamá Azul y Papá Azul dijeron, ¡Por fin! ¡Este sí que es nuestro Pequeño Azul! Lo abrazaron muy fuerte a Pequeño Azul, también lo abrazaron muy fuerte a Pequeño Amarillo y lo abrazaron tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que también se convirtió en verde. Entonces entendieron lo que había pasado y fueron corriendo a la casa de enfrente a explicarle la buena noticia. Todos se abrazaron con mucha alegría y los niños fueron jugando hasta la hora de cenar. Y este ha sido el final del cuento. Esperamos que os haya encantado y ahora os animamos a hacer vuestras propias mezclas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.